Hola amigos, ¿cómo están? Bueno, yo pensé que ya no les iba a contar nunca más acerca de SoftBank y WeWork y el ridículo que están haciendo. Sin embargo, esta semana hay noticias acerca de esa telenovela. Bueno, ¿cuáles son las noticias? SoftBank le va a invertir más. Sí, le va a invertir 9.5 billones de dólares más a lo que ya le invirtió. O sea, va a tener algo así como una inversión de 19 billones de dólares y con esa inversión WeWork vale ahora 8 billones de dólares. Es decir, va a ser dueño prácticamente el 80% de la compañía de una compañía donde ya le invirtió 19 billones de dólares y que solo vale 8. Pero eso no es lo más ridículo. Lo más ridículo es que Adam Neumann, el cofundador de WeWork, lo van a premiar, le van a dar 1.7 billones de dólares para que se vaya. Para que se salga de la compañía, para que no tenga control y para que ahora SoftBank tenga control completo. En esos 1.7 billones de dólares van 1 billón de dólares por las acciones de Adam, 500 millones para ayudarle a pagar unos préstamos que el señorcito tiene y 185 millones de dólares como fees de consultoría. Está muy bueno el deal de Adam Neumann, ¿no? Va a ser el nuevo héroe del mundo empresarial. Yo soy Ricardo Carrero. Lo сказал mi, ¿no? ¿Qué es el sistema de mi notificador de32? Va a ser el sistema balay. Lo bueno el de aktuell, le corrija a pagar mi plata, El sistema de mi protección. ¿Y si esto mejor дрamos, se fijate con un hombre placer lo que hace los días con Pablo Carrero. No lo puede darles un poco normal como